Ani Gartiburu ya cuenta los días para despedir este negro 2020 desde la Puerta del Sol junto a Ana Obregón. A tan solo dos semanas y media de este especial momento, la presentadora ha sorprendido a todos al aparecer en muletas durante un evento celebrado este fin de semana. No me puedo poner tacones hoy, con la ilusión que me hacía, lamentaba la periodista vasca ante los medios que le esperaban y se preocupaban por su estado físico. An contaba el motivo de su lesión, me he torcido el tobillo y no me voy a poder poner tacones hoy, decía. Eso sí, dejaba claro que para las campanadas estará totalmente recuperada, sí, hombre, sí, para las campanadas sí, afirmaba la presentadora tranquilizando a todos los presentes. En su encuentro con los medios, Higartiburu desvelaba cómo es el vestido que ha elegido para cerrar este año y dar paso al nuevo en TV. Es largo, rojo, manga larga, caprile, es sencillo en el diseño y muy vistoso en la luz. Tiene mucha luz, explicaba la estrella de la cadena pública, que dará las campanadas por dieciséisavo año consecutivo. Gracias. Gracias.